Ha estudiado en profundidad el juego, esos son los recursos, cómo se distribuye la rentabilidad de un país, qué rol tiene el Estado para distribuir esa rentabilidad, convencidos que solo eso no se produce. Entonces hay que discutir a dónde va y de dónde sale el dinero. Y distribuir es sacar de un lugar y poner en otro. Yo lo que quiero es incorporar otra cuestión en un debate, tomando cuál es la importancia de discutir el tema aerolíneas, la verdad. A mí no me interesa la discusión del Estado empresario, la verdad. Me interesa discutir la perspectiva estratégica y cuál es el sentido de tener una línea aérea propia. En un país cuya extensión y diversidad geográfica nos está indicando hoy que la importancia que la línea tiene es en la medida en que eso puede integrar y cohesionar las distintas regiones del país, a cuyos fines sería mucho más importante, y con esto sé que le voy a tirar la pelota a Pino, discutir un proyecto de transporte ferroviario en la Argentina. Lamentablemente el mismo partido político que gobierna hoy y que preside Néstor Kirchner es el partido que hizo trezas el sistema ferroviario en la Argentina, que dejó a montones de pueblos aislados, en términos no sólo económicos y sociales, sino también culturales. El desastre que se ha hecho con los ferrocarriles en la Argentina tiene una implicancia social por los 100.000 puestos de trabajo. Dejó la privatización del ferrocarril, 34.000 kilómetros de vía Ferraz, por eso digo, le voy a tirar la pelota a Pino. Pero esto es así. Entonces, la discusión de la aerolínea tiene que ver con eso. Hay que incorporar una perspectiva estratégica, qué país queremos, porque si no nosotros condenamos a la gente que vive a mil kilómetros de distancia de la capital federal, por eso digo, vamos a ser diputados nacionales todos. El valor que le tenemos que dar al Congreso es ser un poquito más que los referentes de nuestro respectivo territorio, porque estamos obligados a cohesionar social y culturalmente a la nación, y eso implica un sistema de transporte con una perspectiva estratégica que permita desarrollar regionalmente a la Argentina. Cuando uno va a esas regiones, tiene una riqueza y un potencial extraordinario las economías regionales, la verdad, en situaciones de explotación, con trabajadores en situaciones de explotación. Entonces, la discusión de la aerolínea hay que meterla en un proyecto de país en el que volvamos a discutir el ferrocarril, cómo levantamos esas regiones, cómo integramos a todo el mundo. Enseguida, Pino agarra la pelota, perspectivas estratégicas, dijo Margarita, y es interesante. Vamos a compartir algunos auspicios de este programa.